Los cuatro equipos profesionales de la región se unirán este 27 y 28 de junio para integrar al Gran Santander en la Copa Canal TRO 20 años. Atlético Bucaramanga, Cucuta Deportivo, Alianza Petrolera y Real Santander mostrarán sus nóminas para el segundo semestre en el Álvaro Gómez Hurtado. Invita a Canal TRO.